Nuestro siguiente invitado es el doctor Antonio Ricaurte, él es candidato a la concejalía de Quito, a la reelección a la concejalía de Quito, por el Distrito Norte, por la alianza Suma Vive. Bienvenido Antonio, gracias por estar con nosotros. Quisiera comenzar con algunas denuncias que se han hecho últimamente en contra de Antonio Ricaurte, que no ha declarado los impuestos durante 2009, 2010, que tiene una deuda con el SRI. ¿Qué es cierto en esto? Bienvenido. Tenemos solamente mala intención, solamente el ánimo de dañar una candidatura y solamente el miedo les puede hacer actuar de esa forma a quienes ya ven perdida la alcaldía y a quienes ven con temor que lleguemos al Consejo Municipal a fiscalizar y a trabajar por los intereses de nuestra ciudad. Yo le invito a usted y a la ciudadanía en general a que entre a la página del Servicio de Rentas Internas y que vea que Antonio Ricaurte está al día en todos sus haberes. Entonces, siempre lo ha estado, siempre ha sido transparente cada uno de mis actos, cada uno de mis hechos. Pero específicamente en el 2009 y en el 2010, ¿por qué no hay una declaración de impuestos? Porque no supera la base imponible, pues Fernando. Cuando no se supera la base imponible no hay obligación de presentar declaración del impuesto a la renta. De ahí para adelante todos los impuestos han sido presentados, todas las declaraciones han sido presentadas y estamos al día en absolutamente todo. Del otro lado hay solamente una muy mala intención, solamente el ánimo de dañar, solamente el daño de causar un daño a una candidatura que crece todos los días y que se va posicionando como es la candidatura de Mauricio Rodas de la Alcaldía y lógicamente las concejalías en el Distrito Metropolitano de Quito por la Alianza Sumabí. Pero no solamente es el tema de los impuestos, también se habla de que en el 2011 Antonio Ricaurte habría sacado 500 mil dólares en una especie de transferencia de capitales al exterior. A través de los bancos, a través del sistema financiero nacional, a la luz del día, pagando impuestos y justificando que esos dineros no eran solamente de Antonio Ricaurte, sino que eran de un grupo de inversionistas que participaron en una inversión de certificados de depósitos en el exterior y el dinero de Antonio Ricaurte, que ni siquiera era mío, eran 14 mil dólares como resultado de una deuda con la tarjeta Mastercard del Banco del Pichincha. El resto de inversionistas justificaron hasta la saciedad. Yo mismo en el 2011 le informé al Servicio de Rentas Internas sobre todo lo que habíamos hecho y de cómo habíamos sido inclusive perjudicados porque posteriormente fuimos víctimas de una estafa y esos 14 mil dólares de Antonio Ricaurte, que fueron parte de una deuda que yo adquirí con el Banco del Pichincha, se perdían. Así que hay una muy mala intención de que eso. ¿Hay coincidencia de estas denuncias con la campaña electoral? ¿Cómo leer esto? La ciudadanía sabe, la ciudadanía ha determinado y lógicamente ha señalado como una muy mala intención de gente que está desesperada porque ve perdida la alcaldía de Quito, porque ve con desesperación el hecho de que Antonio Ricaurte llegue a la concejalía de Quito a defender los intereses de la ciudad como siempre lo ha hecho y claramente hay una intención política, una muy mala intención política y nosotros eso no vamos a permitir. ¿Qué va a impulsar Antonio Ricaurte desde la concejalía si es que llega, por supuesto, a ocupar este cargo? Fernando, nosotros no de ahora sino de siempre hemos defendido y hemos pretendido trabajar en beneficio de la ciudad. La solución de sus problemas en base principalmente al señalamiento de que Quito requiere medidas urgentes para la solución del tráfico vehicular, para la solución de la inseguridad, para tener una ciudad planificada, una ciudad organizada. En materia de transportación, Quito debe ser una ciudad para la gente y no para los automóviles. La ciudad de Quito requiere tener un sistema de transporte público integral. La ciudad de Quito tiene que tener un sistema de transporte público cómodo, seguro, eficiente. ¿Para eso está el metro? Para eso nosotros creemos que hay que hacer que el metro sea eficiente. Nosotros tenemos algunas preguntas y aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones. El tema del financiamiento, si bien es cierto el gobierno nacional va a poner la mitad y organismos financieros internacionales parecería que ya van a cooperar y van a participar. Pero que se creó que ya hay convenios con el Banco de Desarrollo Europeo, el BID, la CAF, pues pondrían otra mitad, si es que vale 1.500 millones de dólares. La pregunta es qué pasa si no vale 1.500 millones de dólares. Y si es que vale 1.500 millones de dólares, la otra pregunta es cómo vamos a subsidiar. Si es que comparamos con metros de otras partes del mundo tan eficientes como el de Washington, que cuesta 4 dólares de pasaje y que tienen que subsidiar 3 dólares diarios para llegar al dólar. En Quito, si es que vamos a ser tan eficientes como Washington, tendríamos que subsidiar 3 dólares con 60 o 3 dólares con 55 centavos para llegar a los 45 centavos que se pretenden cobrar. Eso quiere decir que tendríamos que subsidiar 1 millón de dólares diarios y 360 millones de dólares al año. Eso es imposible. Entonces es una cosa que no tiene asidero. Pero nosotros decimos, si es que el actual alcalde ganó la alcaldía ofreciendo el metro hace 4 años y ahora nos vuelve a ofrecer el metro, eso quiere decir que no hay eficiencia. Con Mauricio vamos a hacer que el metro se torne una realidad, que cueste 1.500 millones de dólares, que se pueda financiar con lo que está establecido y que no se vaya a generar un subsidio superior a lo que es posible subsidiar para que la ciudad de Quito y el Ecuador no entren en un riesgo financiero. Hay quienes dicen que Augusto Barrera ya conoce a la ciudad, que ha sido concejal, que ha tenido ya un periodo como alcalde. En el caso de Mauricio Rodas no tiene experiencia, incluso lo han calificado en forma despectiva, justamente por su falta de experiencia. Acuérdense cuando a Antonio Ricardo le pintaban grafites diciendo que la alcaldía no es cosa de guaguas. Es la misma estrategia de esta gente, de desprestigio. Ellos están acostumbradísimos a eso. El señor Barrera está muy acostumbrado a eso, a desprestigiar, a calumniar, a meter cuentos y saña, a hacer que la gente piense cosas con respecto a sus contrincantes. ¿Qué más experiencia puede tener un hombre que le ha entregado la vida entera, pese a su corte edad como Mauricio Rodas, al estudio, al trabajo, a informarse, a saber sobre la ciudad de Quito y sobre el Ecuador? Esa experiencia la tiene. Sabe de Quito, sus problemas, sus necesidades. Así como nosotros, que somos parte de su equipo, la vida entera la hemos dedicado al trabajo de Quito, a saber de sus problemas, sus necesidades, y también al planteamiento de la solución de sus problemas. Nosotros tenemos mucho más experiencia que Barrera. Acordémonos que quien les habla ayudó para que Barrera sea candidato a concejal en la lista del general Paco Moncayo. Y fíjese usted cómo le pagó después. Entonces, a nosotros no nos asustan ni las calumnias, ni las denuncias, ni el desprestigio, ni por atrás, a través de las redes sociales o de panfletos, desprestigiar a una candidatura como la de Mauricio Rodas, que crece todos los días. Muy bien, gracias al doctor Antonio Ricaute, y candidato a la Consejalía de Quito por el Distrito Norte, en la Alianza Suma Vive. Vamos a pasar a Guayaquil. Adelante.